Para nosotros los andaluces es como nuestra media naranja perfecta, es la que no te falla, es la que te da el olor, siempre te gusta su olor, te gusta olerla, te gusta acariciarla, te gusta hablar de ella, te gusta vivir su folclore, te gusta por A o por B y si no te gusta la montaña tienes playa y si no quieres playa quieres... Sierra y si no te vas para la sierra hay un olivo y si no hay un toro y si no hay una buena ciudad, que ya tenemos buenas ciudades en Andalucía muy cosmopolita, como Málaga, como Sevilla, como Cádiz, como Huerva, que todo va creciendo y tenemos de todo, para mí es la media naranja perfecta, siendo andaluno me hace falta novia. Z Un nuevo plano entre mis manos gordas cosas queman, me quedo con toda la crema antes de que tú lo hagas, si no me pillas creo furia y fuego, caras trallan, si no lo entiendes... Loco profeta en mi propia tierra, no harás que pierda la voluntad de reventar, levantar la primera piedra, más alto, más fuerte, más lejos, reflejo, la rabia, el reto y la sabia, si así lo quieres furia y fuego... Echate pa' ya, echate pa' ya, echate pa' ya, echate pa' ya, mi furia y fuego... Y yo... Que que proba tu arponi, la letrita del joni, los hippies de mi barrio, visten in mortis, señoris, me salgo del pellejo, me coman los pendejos, si me chinga la vía te pingo la cara a fuego, super vicianos se chingan, super perros conmigo, pequeño colli, cabuto, calzuno, muelle fruto, etiquetrino, no entiendes que mi lengua no para, de la verdad a la mentira de tu peso fino... Cierra en el pico, rama de mico, popo en mi barrio, hoy, del dinerito, me es un diablo, tira la manta, voy, piso la mierda y paro, funchala en tu cara, es caro, por compra mentira, calero no crea, abrí mi herida, puño, fuera... Echate pa' ya, echate pa' ya, echate pa' ya, echate pa' ya, de furia y fuego... Echate pa' ya, echate pa' ya, de furia y fuego... Echate pa' ya, echate pa' ya, de furia y fuego... No quiero verte más aquí, mamón Limpia mis zapatillas, cara de flipao Mamón, 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 mamón La ley de los Mahoney, me la paso por Forry Los hippies de mi barrio se cabalgan a la Foxy Tu libreta en cuatro patas, con mi boli, traca, traca Por tu culo se machacan todas mis letras que se clavan La ley de Push, Push, me la paso por Forry Cocorico, pollo funky del Petro, dólar junkie Un nuevo héroe de acera con Shandy, corren vena Chulito Coba cantando, venitando Echate pa' allá Echate pa' allá Echate pa' allá Echate pa' allá de Furifogo, guillo Echate pa' allá Pequeño coye cabotón Echate pa' allá Pequeño se te revienta Echate pa' allá Sin que se desuco Echate pa' allá de Furifogo, guillo ¡Bravo! Pequeño Z, Z, puño, fuera, fuera Bienaventurados sean los que esperan el sermón Bienaventurados sean los que esperan el sermón